muy buenas tardes mi chile lindo cómo están todos su saludo desde arica hasta punta arenas un saludo a los chilenos que viven afuera un saludo quizás si eres extranjero y vives acá un saludo si eres extranjero y estás en tu país si quieres saber de chile o del resto del mundo todos todos bienvenidos todos todos acá somos una gran comunidad que cada semana y cada día nos unimos también en oración nos unimos también para que podamos transformar de nuevo un país justo verdadero que se vayan estos corruptos que podamos transformar un nuevo chile como queríamos ya quizás no tan igual como era en el pasado porque hay que mejorar muchas cosas cierto y siempre ir mejorando porque somos humanos nos podemos equivocar pero hay que ir transformando todo para mejor siempre siempre para mejor nunca para peor y lamentablemente con este desgobierno vamos de mal en peor ya porque porque ayer hablé de policía cierto con el tema de la lencería de todo esto de la corrupción de los dineros también y todo y ha circulado un audio en relación también a mi banco y ella que tiene que ver con un audio que se filtra de esto mismo y en relación de estas mentiras estos engaños que hace ella para protegerse se acuerdan que ayer yo dije que estaba amenazada de un sicario y yo puse una cara como extraña esa cara que que yo pongo o puse es por el tema de que para mí es un tombo otro tombo más porque puede ser que a muchos políticos si verdaderamente pueden estar amenazados por a veces motivo pero acá ese audio se filtra porque le ayuda mi banco cierto a ella a cómo solucionar su caso que hacer porque lo descubren y qué hacer para ella defenderse y dice ahí la única manera de defenderse desapareciéndote eliminando ya eliminando te dediqué de todo pero antes de eso hablan de contratar a colombianos o venezolanos para este tema cosa que se vea entre comillas este montaje como realidad es lamentable porque imagínense a lo que ha llegado esas personas y quiero saber si eso es así aunque ayer habíamos dicho que ella era puras mentiras puros engaños y la gran mayoría suena así pero veamos con este audio que se filtra esta semana qué sucede entonces con ella y con ese audio vamos a preguntar el tarot gracias a todos por seguirme por verme y si a ella le van a dar más pena de cárcel por esta situación del audio bueno ella ya es un caso perdido nuevamente repito igual que ayer ya que decepción traición pierde 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 muchas cosas ya el dinero la envuelve la maneja a su antojo para negocios ella está muerta en vida ya con esta carta muerta en vida a pesar de que es muy empoderada y con la carta del mundo al revés quiere decir de que ella va a tener todas las consecuencias en relación a este audio y muchas otras cosas que hizo todas las consecuencias sin embargo obviamente con algunas protecciones eran muy pocas en la larga a lo mejor la única protección es irse del país ya a lo mejor un arresto domiciliario ustedes saben que siempre a estas personas lamentablemente la justicia no es tan que quedan detrás de las rejas normalmente algo algún beneficio tiene que ver como quien como tomca cierto y su pareja que también nunca más hablo se acuerdan pero ellos también tuvieron problemas a nivel de la justicia pero al final fue algo relacionado con que con salir de ahí entre comillas sobre todo la pareja de ella Maribel recuerdo con alguna ayudita pero si detrás de las rejas no y de hecho se filtró un vídeo este año donde ellos estaban felices en el sur de vacaciones y casi disfrazados para que nadie los note escondidos entonces con estas personas puede ser lo mismo ya firma cierto para no salir del país y cosas por el estilo ya y obviamente su reputación no va a ser muy buena porque nadie la va a tomar después en un trabajo estable y doradero ya ahora también me habían preguntado por el tema que se corren vídeos de tarotistas distintos que hablan de cambio político no solamente cambio político sino también cambio climático o que va a suceder será el fin del mundo se están derritiendo hielos terremotos temblores ya y bueno muchos de los que hacen otros vídeos se suman a esta a este miedo patológico que envuelve a las personas y que hacen un pensamiento colectivo de miedo de terror de angustia ya lo que se inicia termina bien o termina mal eso sí lo que se inicia termina bien o termina mal en todo aspecto político en todo aspecto también trabajo economía salud y por qué no del mundo del planeta nosotros llegamos acá con un fin un propósito de conocernos de conocerte de hacer un trabajo de tener nuestra cultura de tener nuestro mundo y de tener nuestras propias creencias ya yo había hecho un vídeo de esto hace yo creo que el año pasado si mal no recuerdo donde yo canalicé ya de que el planeta sí efectivamente está habiendo un cambio climático provocado por la mano del hombre provocado también por la tecnología por todos los cambios a nivel interno y externo del planeta y que obviamente vamos a tener cambios y transformaciones entre ellas obviamente las enfermedades entre ellas obviamente las vacunas entre ellas todo para reducir a la población y a los ciudadanos para tener menos gente después más adelante si es que nos trasladamos a otro planeta donde encuentren agua, aire, oxígeno y podamos resistir siendo que la elite más grande ya lo debe estar comprando esto ya todos los políticos y todas las personas ya deben tener su lugar ya para escapar de este mundo cuando sea necesario este año no es chicos 2023 no es todavía queda por lo menos calculando y lo que yo canalicé en aquel tiempo por lo menos queda 15 años más pero si se acelera este calentamiento global si se acelera estos cambios a nivel mundial de todo de la guerra de todas las cosas si se acelera todo lo negativo que entra al planeta y a nosotros obviamente puede ser antes pero no este año ya olvídense de que este año puede pasar alguien por ahí me preguntó ay es que se va a va a llegar una bomba o algo así y va a a destrozar un un continente entero seremos nosotros eso es para meterte miedo eso es para tener más seguidores más likes que le interesa a esa persona decir eso pero no usando el tarot como con un fin una orientación para tu vida porque el tarot no es meter miedo el tarot no es decir va a pasar esto te vas a morir no el tarot es una herramienta de orientación para ti mi trabajo como tarotista es orientarte en las decisiones para que tú mejores y al mundo entero pero eso es que van por la vida metiendo miedo su energía es baja su vibra es baja también y quieren contagiarte de esa mala vibra entiendes y ganarse los likes y ganarse millones por los videos a nivel como se expanden por eso pero no por otra cosa no por entregarte una información real como yo la entrego y ustedes mismos me escriben abajo si eres asertiva si eres certera si tú las achuntas o las ciertas y yo agradecida de todos los comentarios pero les digo mucha gente cae en esto en los engaños y en las mentiras como les pasó a mucha gente que a lo mejor pensó de que el mandamás iba a transformar esto para bien y al final no fue ya el tema de de que a lo mejor se vaya un continente eso depende de muchas cosas tiene que ser una bomba muy fuerte que llegue a ese continente para que pase ya algo algo que nunca hemos pensado pero este año no chicos no se asusten este año no recuerden que yo anuncié el tema de la guerra de Rusia con Ucrania y que se podía expandir si ellos no llegan a acuerdos ayudarse con como lo está haciendo ahora Ucrania con Biden ya que llegaron a acuerdos para apoyarse mutuamente en caso de cualquier cosa de Rusia y eso podría ser que se inicie puede ser este año o el otro año algo un poquito más potente pero no se asusten tampoco están llegando a acuerdos tratar de llegar a acuerdos cordiales aparte Rusia siempre está asustando si va a pasar esto va a pasar lo otro y al final no hace nada puro miedo meter miedo 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 no lo concreta ya esos no son buenos líderes vamos a preguntar igual el tarot lo que dice pero esa es mi intuición lo que yo percibo y falta mucho para que el mundo se acabe puede ser 10 15 20 años ya depende de ti depende de mí de cuidarlo de que sea un mundo mejor de la contaminación que no lo no lo acabe y muchos otros factores ya me han preguntado también si venimos de de los extraterrestres o venimos también de otras creencias miren yo respeto todas las creencias si tú eres católico si tú eres de dios si tú eres de los ángeles si tú eres creencia de eres ateo también lo respeto pero acá en estos videos yo digo lo que yo percibo a través de canalizaciones imágenes porque canalizaciones no solamente es recibir mensajes de los ángeles ya es recibir imágenes es recibir intuición cierto es recibir eh alguien que yo digo me giras que me habla para yo darte una mayor información o como dicen por ahí yo misma me traslado quizás a una dimensión más hacia el futuro consciente inconscientemente y puedo saber más de lo que va a suceder antes de pero no que tenga estos 24 horas ni 48 horas como otras personas dicen eso depende del estado de ánimo depende de las energías depende que esté equilibrado depende de que tenga conexión con el universo que no 24 7 tengo pero la gran parte sí pero a lo que yo voy es que no se asusten porque el miedo colectivo atrae más mala energía y más malas situaciones y eso para a nivel general tanto colectivo como a nivel individual tuyo propio de tu vida ya vamos a ver entonces si va a haber un cataclismo como dicen por ahí de eh un continente que se va a romper que dice el tema que se va a destruir no ¿por qué no? porque me sale acá alguien que dirige sí alguien no lo está planeando pero no es para ahora ya esto puede ser a través de la guerra a través de ataques porque me sale esto pero no ahora ¿por qué? porque me sale esta carta cuando me sale esta carta es estancamiento es un bloqueo no se mueve nada absolutamente nada entonces imposible que se haga este año ¿ya? así que no se asusten todavía hay tierra para rato hay continente para rato y estas son negociaciones que se hacen por detrás y todavía no está están meremosa podría decir y capaz que ni se haga ¿ya? no se asusten con esas cosas vamos a preguntar si había también otra otra duda en el tema de qué podría pasar si va a seguir avanzando todo esto para un golpe de estado porque se está circulando también videos de que se dice de que sí con todo esto él se va a ir este año ¿ya? entonces yo he nombrado muchos videos vamos a seguir reconfirmando porque muchos entran a videos nuevos y me preguntan una y otra vez los eh clientes activos ya me siguen hace rato y saben toda la información pero los que son nuevos ellos tienen que ponerse al día viendo videos anteriores ya porque hay gente que me sigue del estallido social hay gente que me sigue del año 1 en que comencé hay gente que me ve todos los videos se pone al día y sabe esto pero si tú todavía no te pones al día te invito este fin de semana a ponerte al día en todos los videos que yo subo ya en las predicciones asertivas que he hecho de muchas cosas vamos a ver entonces eh este tema el golpe de estado quieren armar algo quieren armar algo un grupo me sale acá armando algo planificando pero están mirando el pasado un ratito y con el 8 de espadas significa bloqueo estancamiento falta un líder un líder para que diga ya vamos con todo para esto pero acá se ve como lentitud como que a la espera de decidirse a la espera de hacerlo quizás este año no a lo mejor el otro sí para el otro yo quiero preguntar por noviembre diciembre no me quiero adelantar mucho porque las energías van cambiando ya la idea ojalá fuera este año y siempre lo he nombrado ojalá pero se ve que no eh quiero saber si el mismo desgobierno está armando esto para salirse victorioso y decir bueno si hubo problemas se solucionaron después volvió la caja fuerte de los computadores después solucionamos el tema también de la de la platita de las fundaciones y todo y después me voy eso me da la sensación a mí que va a suceder ya como que van a van a haber problemas después lo van a solucionar y después van a van a decir me voy con la cabeza limpia porque me fui eh con todo solucionado de mi parte pero ellos con muy cabeza dura entonces ellos van a tratar de alargarse mucho porque ellos a pesar de que no tienen dedos para el piano eh se mantienen se mantienen ya muy parecido a yendo se mantienen ya veamos que dice el tarot igual todo el tema de la justicia para ellos eh se le va quitando de a poco esa protección que tenían ya de a poquito se están preparando es en el rey de oro es como ahí esperando algo un tiempo necesario para un corte para terminar un fin con esto ya pero la presión de afuera como que lo estanca la presión de la ONU como que le dice todavía no te vayas ya no te vayas porque nosotros tenemos todo el derecho a presionarte y dirigirte hasta dónde vas a llegar y ahí eso los eh lo estanca el tema de afuera quizás ellos por sí se quieren ir ya pero también quieren ganar un poco más de dinero y por el tema de la ONU se quedan más están perdiendo la fuerza para salir adelante ya están perdiendo la fuerza y hay muchos conflictos internos en relación a ellos ven bueno chicos este es el video del día sábado espero que les haya ayudado les haya ayudado en todo esto y déjame tu pregunta acá me decí mañana tengo un tiempito para ti y si no otro día me han preguntado Romy puedes hacer videos así en directo online ah ya si se dan cuenta pero no siempre chicos también tengo mi vida propia no puedo quedarme una hora dos horas como otras personas ya pero acá tengo mi lectura para ti espero que te haya gustado y nos vemos si Dios quiere mañana o la otra semana ya gracias por seguirme gracias por la confianza depositada en mí acá se hace lo que uno más pueda con los conocimientos adecuados las habilidades y el don que me regalaron para ustedes que estén muy bien bendiciones un abracito gigante y si Dios quiere nos vemos mañana chau chau